Es mi suegra Si pudiera meter a mi suegra en aceite hirviente, qué placer Con los dedos picarle los ojos, botarle la lengua, sí señor Si la cambió por mercocha, ya le ganó Si la subo en una escoba, ella se pone a volar En mi suegra gorda y bigotona parece una vaca de cartón No la aguanto porque es muy latosa que la ama el cordobés En mi suegra la cosa más fea que tengo en la casa, uy qué horror Esa bliche mentita y tragona ya la quisiera tirar Si pudiera meter a mi suegra en aceite hirviente, qué placer Con los dedos picarle los ojos, botarle la lengua, sí señor Si la cambió por mercocha, ya le ganó Si la subo en una escoba, ella se pone a volar En mi suegra gorda y bigotona parece una vaca de cartón No la aguanto porque es muy latosa que la ama el cordobés No la aguanto porque es muy latosa que la ama el cordobés No la aguanto porque no la aguanto porque es muy latosa que la amazigu Europa Dejará caír a mi subo en una escoba, ér både la Groupestima Gracias por ver el cual, y en español por HSECV